El equipo no te va a hacer pagar. El equipo ha sido bueno, pero el son es el mejor partido de la NBA. El equipo de la NBA es el mejor partido de la NBA. ¡Vamos! ¡Vamos! Golden State Warriors es el equipo más valioso de la NBA este año 2022. Los Golden State Warriors es el equipo de la NBA de mayor valor económico, con un total de 7 mil millones de dólares en un 25% más que el año pasado. Durante la temporada 2021-2022, los Warriors generaron la mayor cantidad de ingresos, 765 millones después de pagar su cheque de reparto de ingresos, la mayor cantidad de ingresos operativos, 206 millones en la historia de la NBA, ya que ganaron su cuarto título en ocho años y lograron su primera temporada completa con fanáticos en el nuevo Chief Center. Los Warriors hicieron historia financieramente en la liga al recaudar 150 millones de patrocinios y publicidad de los estadios en el doble de cualquier otro equipo y al obtener más de 250 millones de asientos premium, mayor cantidad en la liga. Los Knicks de Nueva York fue el equipo más valioso de la liga en las últimas 7 ocasiones en que Forbes compiló esta lista. Terminaron en un segundo lugar con 6.100 millones de dólares seguidos de los Lakers de Los Ángeles que recaudaron 5.900 millones de dólares en sus arcas. Chicago Bulls con 4.100 millones y Boston Celtics con 4.000 millones de dólares en valoración económica. El equipo promedio de la NBA ahora vale 2.860.000 millones de dólares, un 15% más que hace un año. Un hazaño impresionante considerando que el mercado de valores ha bajado en más de un 15% en el mismo lapso de tiempo. Solo el equipo de los Brooklyn Nets perdió dinero el año pasado y el promedio de la deuda y el valor empresarial de los 30 equipos es solo del 10%. Amigos, para que estén al día con todas las noticias y datos de tus deportes favoritos, visítanos en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Pero lo más importante es que queremos agradecerte por el tiempo que nos regalas al ver este contenido. Hasta una próxima ocasión, amigos.